Este domingo continúa la quinta fecha del torneo competencia en una producción de Temfield. A primera hora se enfrentan por la serie A, Progreso y Sudamérica. Y más tarde, Cerrito y Miramar Misiones por la serie B. Este domingo, Liga de Ascenso Profesional, en vivo por BTV+. Presenta Coca-Cola, la serie B. Y Antel.